Importante cierre de mes, hoy 31 de octubre. Acompáñame a ver qué implicaciones podría tener el cierre del día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este rápido video sobre Cripto. Hoy no vamos a irnos a ver noticias ni muchas otras cosas. Simplemente nos vamos a enfocar en Bitcoin y en el cierre de mes y algunas otras gráficas de cosas que parece como que se están cocinando por detrás de Transbambalinas. Así que te invito y vamos a darle. Primero que nada, gracias a los llamas de 100.000 suscriptores del canal, como siempre. Vamos a ver esta gráfica velas mensuales. Estamos viendo aquí velas mensuales en donde tenemos un Bitcoin. Esta es la gráfica del BLX con $20,600. Aunque en este momento el precio de Bitcoin está en $20,300. Como ya sabemos, el BLX va un día atrasado. ¿Qué estamos viendo aquí en esta gráfica? Tenemos este nivel importante en los $19,500 dólares en donde hemos estado encontrando aquí soporte. El mes pasado quedó en la raya, quedó en la línea y este mes va a ser importante que vuelva a cerrar el mes arriba de los $19,500. En estos momentos, como les digo, $20,361. Y se pueden poner las cosas agresivas para el cierre. Esperamos que no sea así y que cierre arriba de los $20,000 o $20,500 o $20,600 o $20,700. Entonces, esta es la primera gráfica importante para el cierre del día de hoy. 6 de la tarde hora de México por el cambio de horario que estamos teniendo. A las 6 de la tarde hora de México es cuando cierra la vela mensual. Y empezamos una nueva vela importante que cierre arriba de los $19,500. Si cierra abajo de los $19,500, vamos a pensar que cierre en $19,300 o $19,200. Entonces, abre mucho, mucho las probabilidades de una caída a buscar su próximo soporte por allá de los $13,919. Como saben ustedes o los que ya llevan viendo el canal un buen rato, desde junio que tocamos los $17,500, una semana después o algo así, cuando empecé a ver algunos movimientos en las gráficas, he estado diciendo que ese es muy probablemente el fondo del mercado, los $17,500. Y si hoy cerrar abajo los $19,500, eso podría darle más peso a la balanza de que sí sigamos cayendo hacia los $13,900. Esta es otra gráfica que vimos la semana pasada, en donde tenemos este indicador que se llama CM Ultimate con esa configuración. Y estamos viendo la gráfica de dos meses. Esta cierra también el día de hoy, en donde aquí en la historia de Bitcoin, cuando hemos estado rojo, vemos cómo está una tendencia cayendo, mercado bajista, y luego llega un punto donde se aplana o empieza a subir un poquito. Y antes de cambiar a verde, que es cuando ya cambia a verde, podemos confirmar o considerar que empieza el nuevo mercado, el nuevo ciclo alcista. Aquí tenemos también bajando, bajando, bajando. Llega a un punto en donde se aplana, y después de eso empieza ya también verde, mercado alcista. Y aquí con el COVID crash tuvimos algo similar, aunque nos interesa más ver estos mercados bajistas. Y ahorita vemos cómo ha estado bajando, 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 como que está queriendo aplanarse. Entonces, hoy al cerrar esta vela, vamos a ver si se termina aplanando o empieza a hacer una pequeña curvatura hacia arriba, lo cual nos indicaría que el próximo cierre, por allá de enero, sería muy probable que tengamos un cambio a verde, iniciando un nuevo ciclo alcista. Entonces, atentos a estas dos gráficas, por supuesto, las vamos a revisar el día de hoy. También al cierre del día de hoy, cambian los niveles CPR mensuales, y sería importante que cerrara arriba de los 20,500. Obviamente, si cerramos arriba de los 20,500, 20,524, estarían ganando los toros en este punto, y muy seguramente también aquí estaría aplanando esto. Entonces, digamos que si cierra arriba de los 20,524, sería algo muy, muy, muy bueno, muy positivo. Tendríamos nuevos niveles CPR que serían favorables para el precio de Bitcoin. Tenemos esta otra gráfica, el MBT y el HB, que este nos pueden ayudar a saber hacia dónde se puede mover el precio de Bitcoin en las siguientes semanas, siguientes meses. Y vemos que en este momento el indicador está abajo de este indicador que tenemos aquí en el 40. Cuando baja y luego vuelve a subir del 40, que esto podría pasar en las próximas semanas, es cuando tenemos ese previo, ese indicio de hacia dónde se va a mover el mercado, y se mueve normalmente agresivo. Aquí tenemos marcado los últimos tres años cuando hemos tenido este caso. Aquí está bajando el MBT y el HB, entra blanco y sale blanco, y cuando sale blanco nos indica aquí una caída. Vemos que nos lo indicó en este punto, y después tuvimos una caída aquí de un 50%. Aquí entró blanco y cuando vuelve a salir del 40 sale rojo, y nos predijo una muy buena subida. Aquí como desde los 3,000, 4,000 dólares, hasta los 13,400, 13,500 dólares. Entramos rojo, salimos blanco, blanco es malo, y después tuvimos otra vez una caída bastante agresiva, desde los 9,300 hasta los 3,800. Aquí salimos blancos, y tuvimos una caída pequeña, y después volvimos a entrar, salimos rojo, y tuvimos una subida bastante impresionante, desde los 12 hasta los 63,000 dólares. Entramos blanco y salimos blanco, y después de eso, la siguiente semana tuvimos una caída, aquí también desde los 26 hasta los 17,500, y ahorita estamos entrando en rojo. Entonces, vamos a ver en las próximas semanas, cuando vuelva a salir del 40, de qué color está este indicador. Esperemos, esperemos, hagamos changuitos de que esté en rojo, para que nos indique que viene hacia arriba. Y por último, en este video, vemos esta gráfica, en donde estamos viendo la gráfica de Bitcoin, en velas de 12 días, y tenemos un cruce de MACD positivo, en estos momentos. Tenemos aquí marcado en las gráficas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocasiones anteriores, en toda la historia de Bitcoin, que hemos tenido un cruce alcista, en el MACD de 12 días, y todas han sido bastante buenas. Vemos aquí, cuando tuvimos este cruce, y eso después produjo una subida bastante buena. Aquí tuvimos un buen cruce, después de esta fuerte corrección, una muy buena subida. Tenemos este cruce, a la mitad del mercado bajista, del 2014, 2015, que es al que se está pareciendo mucho, este mercado bajista, o la parte baja de este mercado bajista. Tenemos este otro cruce, en octubre del 2016, que después vino precedido, de un empujón bastante fuerte. Tenemos este cruce también, en el mercado bajista anterior, 2018, 2019, casi casi al final, de la zona de acumulación, que nos trajo un muy buen movimiento, desde los 4, hasta los 13,400. Este otro cruce, después del COVID crash, que también acompañó, este muy buen movimiento. Y el último cruce que tuvimos, fue aquí como desde los 42, hasta los 69, este no se ve tan 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 agresivo, como los anteriores. Y ahorita estamos teniendo, un nuevo cruce. Así que las cosas, pareciera como que están preparando, algo positivo, algo bueno, en los meses por venir. Vamos a ver si se dan así. Y recordar que este miércoles, es la junta de la Fed, en donde sale Irón Powell, y las cosas, se ponen color de hormiga. Así que espero que les haya gustado, este rápido video amigos, déjenme en los comentarios, ustedes que opinan, que va a suceder. Y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Bye bye. ¡Gracias! Gracias.